40.000 profesionales que ya han hecho también por escrito hasta la fecha al Ministro de Inclusión y Seguridad Social. Os explique punto a punto cada uno de estos dos temas prioritarios para SACSA. Muchas gracias. Yo soy Emma Rodríguez y soy la Secretaría de Producción de Ponte Venda. Quería agradecer a los compañeros. Aquí inicia el procedimiento que permite a la curación anticipada y voluntaria. Una demanda que habéis solicitado por escrito también, como decía Marules, más de 40.000 profesionales. Para nosotros, lograr la curación anticipada voluntaria para toda la enfermería es una deuda histórica de la sanidad española e incluso diría que de toda la sociedad.